El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 ¿quién le pega? Guío, eso, toma de gol, apaga la luz y le voy, un goleeeer. ¡Azo! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! Mira a Caleri para el gol, Palacio se la da y Caleri se va, se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 cántalo, 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 cá ¡Gooooool! ¡Gooooool!